Todo efecto que revela en su causa un acto de libre voluntad, descubre por eso mismo una causa inteligente, por más insignificante que ese acto sea. Los espíritus que nos guardan afecto se encuentran junto a nosotros, seamos o no mediums. Existe la creencia de que hay seres creados para hacer el mal y perpetuamente destinados a ello, cuando en realidad no hay seres que no puedan mejorarse, por más imperfectos que sean. No es posible curar a un enfermo que se obstina en conservar su enfermedad y en ella se complace. Las imperfecciones morales dan motivo a los espíritus obsesores, y el medio más seguro de liberarnos de ellos consiste en atraer a los espíritus buenos mediante la práctica del bien. Sin duda, los espíritus buenos tienen más poder que los malos, y basta con su voluntad para alejar a estos últimos. No obstante, los buenos solo ayudan a quienes los ayudan mediante los esfuerzos que hacen para mejorar. La ignorancia nunca imitará el verdadero saber, y el vicio nunca imitará la verdadera virtud. El libro de los Mediums de Allan Kardec fue publicado en París el 15 de enero de 1861, y es uno de los cinco libros que componen la codificación espírita. Este año conmemoraremos 160 años de la obra y juntos conoceremos algunas de sus máximas a través de publicaciones ilustrativas en varios idiomas. Descubra cómo se producen los llamados fenómenos espíritas o medioanímicos estudiando el libro de los Mediums.